¡La capital de los simios! Esta semana en Capital de los Simios Apruebo vs Rechazo Comienza la campaña Analizamos los primeros spots de los bandos En cuestas, ¿será la gran sorpresa? Y en nuestro segundo bloque Fracasa acusación contra ministra de la Corte de Apelaciones ¡Ámbar! ¡Sacúdete en tu crita! Lavín saca su propia campaña por el apruebo Con juegos de azar y mujerzuela Se nos viene un nuevo 10% Y algunos todavía no les pagan el primero Todo esto y mucho más ¿En dónde? En la capital de los simios ¡Excelente! ¡Yeah! Dos profes, disculpe, pero usted me tiró ese palo al último por mí, ¿cierto? Sí ¿Cómo está, profe? Muy bien, ¿usted dónde está? Bien, muy bien, pues aquí Analizando ya la contingencia Se nos viene una votación muy importante Y vamos a estar analizando las campañas de la prueba y el rechazo De aquí en adelante en nuestro podcast Efectivamente Tenemos ya la fecha para el 25 de noviembre Estamos a un mes del próximo plebiscito Que se va a realizar en el país No se va a suspender Estoy seguro que no se va a suspender A pesar de que aumentaron un poco los casos Ya vamos de nuevo a más de 2.000 diarios ¿Sí? Sí, de COVID Pero ustedes saben que los que tengan COVID no van a poder votar Así que... ¿No hay ninguna posibilidad, por ejemplo, de que los que estaban contagiados O los que están contagiados voten rebotamente? No Se descartó completamente Ahora, si usted es por fiado y quiere ir a votar Puede ir a votar El problema es que tendrá que ser un parte No hay las patas del impoto que... Claro Exactamente No hay que estar al pegar con un palo para que pueda ser contagio No van a estar tomando la temperatura de la fila Sí Oiga, profe, pero empezaron las campañas Empezamos con las campañas, prueba y rechazo Sí, pues ¿qué le pareció? Aparte del bodrio que son siempre Encontré que la campaña... Porque en la mañana tuvimos la de... ¿Cómo se llama convención constitucional y convención mixta? Ya Así que fue horrible, fue muy fome Oiga, una votación Hay que declararle a la gente más adelante ¿Qué significan la...? Que tengamos convención mixta y que tengamos... Exactamente, porque eso va a estar en la papeleta Va a estar en la papeleta, sí Eso Son dos papeletas, son dos votos Los que te van a entregar Y fue horrible Y la segunda estuvo un cachito más entendido Con algunos sketchs, algunos gags que se lograron tirar Pero lo vamos a estar analizando acá Por si usted se lo perdió Por si usted no... Usted no ve televisión, usted ve puro cable Puro Europa, puro Europa Puro amigo del chico de las cumbias Para que esté informado Para que esté... Después le van a preguntar Oye, ¿y viste al evangélico del TS que está? No, ¿qué pasó? Para que no quede como huevo Aquí el capital de los simios le ayuda Exactamente Para que también vote informado Claro, esa es la idea Vamos a estar haciendo estos programas especiales De aquí al plebiscito Para que usted vote de manera informada De manera también consciente ¿Ya? Analizando todas estas campañas Sí, así que las próximas semanas Ya vamos a estar analizando Concretamente la constitución Ojo que toda esta visión que vamos a realizar La vamos a hacer desde un punto de vista súper neutral No, de todas formas lo vamos a hacer desde un punto de vista súper neutral Súper... Porque a mí me carga Y yo rechazo mucho a la gente que es tendenciosa Yo rechazo todas esas cosas que la gente dice Entonces no... Sí, yo rechazo también a esa gente que también... Que le gusta imponer su idea Exacto Claro Acá para que vean que vamos a ser bastante... Un juego bastante limpio Vamos a dedicarnos a entregar información de calidad Como el que a usted le gusta Exactamente, perfecto Oiga, ¿y qué tal si empezamos a analizar la campaña desde ya? Desde ya, pues Entonces habría que colocar nuestros audítulos Sí, pues Vamos a estar escuchando lo que fue la campaña La última, ¿ya? Esta fue mi día el día de... Viernes a la noche Estreno, o sea Fue lo que... Con los comandos que hicieron sorprendernos Entre la opción rechazo y apruebo Que es de la primera papeleta Ajá Bueno, en la medida que va avanzando Nosotros vamos a ir comentando Porque hay muchas cosas que están como en voz en off O que solamente se lee Entonces como usted no lo va a estar viendo Ahora Si usted va a YouTube Y busca la franja Del día 25 de septiembre La puede ver y la puede... La puede analizar con nosotros Exactamente Sí, ningún problema De manera entretenida Entonces ahí vamos a estar viendo Cuáles son los principales puntos De cada una de las dos opciones Exactamente Así que... Ponga el bebo, profe ¿Qué le parece? Si le colocamos play Veamos Opción rechazo En la que partió Veamos la del Partido Republicano de Chile Sí ¿Qué dicen los cast boys? Los castos Oiga, el cast creo que le dieron un poquito más de tiempo, ¿no? ¿Esa fue como Rosa de Arica? Sí, Rosa de Arica Organizaciones de la Sociedad Civil Tres segundos para el rechazo Dice Me niego.cl Ah, y eso fue todo Eso fue todo Ahora Ahora viene la UDI ¿Qué es lo que pasa? Para que quede bien claro La... Hay estamentos de la comunidad civil Que se van a presentar acá ¿Ya? Apoyados por los partidos Ajá A la franja del rechazo ¿Cuáles son esos estamentos? Van a ir saliendo ahí Ah, ok Aspiracional Ignorante Ya esas caricaturas a mí ya No me afectan Porque... ¿A usted le dicen eso, profe, no? En la calle Eh, a veces Está chupado No, pero el loco viene la Pablo Roca No, Pablo de Roca Ya La Pablo Roca En estos momentos se están discutiendo Acá en la pintana Sitio Eriazo Ese sitiazo está en el 35 Ahí en Los Martínez ¿De Pablo de Roca? ¿De qué avenida? No, ahí es donde él está parado en este momento El... El peladero que está en Los Martínez Ah, en Los Martínez Yo conozco la realidad de aquí Lo que pasa Yo conozco el trabajo de las iglesias Y de que el Estado... Yo sé lo que es estar enfermo Me acuerdo la regla de dos De veras Pero no me vengan a... Le faltó la tacita con agua caliente ¿No? Soy cristiano No soy ni izquierda No soy ni de derecha No soy ningún privilegiado Pero te tengo que decir No soy ni chichel ni limonada Por eso yo rechazo Chilenos opinan No sé lo que va a pasar No sé si la nueva constitución... Tan común en una reunión de... De suma, ¿eh? Claro, una reunión... La constitución actual Hay que reformarla Y ya tenemos un pie... Pero no sé si es una reunión de oficina Porque parece una señora así Con una señora panita Claro, es como la pieza en la casa ¿Será una familia? ¿Será el vecino? No sé, a lo mejor invitaron a hacer algo Claro, ahí está preocupado que está de cero Dice, yo voto Rechazo Por sentido común Muestran la Plaza Italia ¿Son ya del Río? ¿Puedo hablar de Johnny Cage González? Estos son comedores sociales No son ollas comunes No, porque los locos de la UDI Jamás harían una olla común Por favor Como de horas sociales Son Barça en todo caso Han tenido 30 años para hacerse cargo Aquí está apelando el miedo A la mayoría silenciosa Que tanto se habla Yo voto rechazo Y sale una múltiple de imágenes De gente irreconocible Que supuestamente no son políticos Vamos con el de la UDI Ahora, organizaciones de la sociedad civil Que la UDI le prestó su tiempo Ah, ok Por eso van a aparecer muchas organizaciones Son tomadas por grandes personas Y por eso hay que estar Esta es Esta es Esta es Esta es Ciudadanos por Chile Ciudadanos por Chile, claro Y por más que las descalifiquen Es la constitución bajo la cual Se produjo el periodo De mayor avance de nuestra historia Y se analiza objetivamente ¿Estás de acuerdo con esos últimos puntos? Sí Claro Sápenla Al emoción Yo lo encuentro un poco más coherente Este bloque Es como romper tu celular viejo Para comprar uno nuevo Rechazar a empezar de cero Es una decisión Que no me da vergüenza decir También apela el miedo Ah, aquí viene la de los evangelios Que usó mucha polémica Claro que sí La Biblia dice que Satanás vino Precisamente a matar Ahora bien Tiene pecador Esto nos demuestra Quién es el que está detrás De todo este proceso refundacional De Chile Y el hijo de Dios Puede dar su aprobación A las obras Y un hijo de... Usted se ha dejado llevar Por la opinión popular Pero la Biblia dice No se puede hacer Pero la Biblia dice Para ser el mal Y cualquiera que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios La pregunta es ¿A quién está escuchando usted? ¿Al mundo? ¿O a Dios? Yo estoy del lado de Dios Y rechazo una nueva constitución Evangelicos por el rechazo Está potente Está potente ¿Sabes que no lo había visto? Pero no me parece tan polémica Sí, porque igual apela al miedo Renovación nacional Correcto Letra P Está con una cabra con el rosco Lo que se necesita en un país Para avanzar en acuerdos Claro, pasa en la plata Correcto Letra Z Terminar un asunto difícil O con muchos problemas Correcto Yo pensé que decir Suicita Podemos avanzar como chicas Ah no, pero estamos en Argentina Perdón, en Peronia En Peronia Peronia Un gallo en un auto Yo iba a votar a prueba Pero creo que el país No está en condiciones De pagar un plebiscito Ah, apelando a la plata Yo iba a votar a prueba Pero no quiero pagar Un congreso más Ya Yo iba a votar a prueba Pero me di cuenta Que la nueva constitución La van a hacer Los mismos de siempre Uy, combo breaker Es así Yo iba a votar a prueba Pero no puedo esperar dos años Para que por fin hayan cambio Yo iba a votar a prueba Pero yo iba a votar por miedo Y con miedo No se puede crear un Chile mejor Pero ahora Que existe el rechazo Con reformas Hay una nueva solución Bueno, es que supuestamente Quieren rechazar Para reformas Ese es el tema Digamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sabe que no sirve No anda Yo vi esta Y me lo pareció Graciosa pero ridícula Hay un mecánico Que está rechazando el auto El clásico estereotipo Del mecánico Una nueva constitución ¿De verdad? En serio Una nueva constitución Y con la música de fondo Claro Bueno, démosle entonces Pues ya la han puesto La otra La de los memes Sí Saca un libro Y dice una constitución Le pega uno Colpecino al auto Estamos listo Ahora puede partir Y ir a donde usted quiera ¿Estamos oyendo? Que le diga bonito Bien Bien buena la vieja Se le va el loco Le paga Y ni siquiera Regresa ese trabajo Que bueno Obviamente el auto No anda Una nueva solución No arregla todo Este 25 Hay que ser bien Para cachar Se debe arreglar el auto Con un libro O arreglar la vida Con una nueva constitución Organizaciones de la sociedad civil Si queremos Un mejor constitución ¿Será necesario Hacer toda esta ciudad De nuevo? Sus caras Sus casas No sería más importante Sí Está bastante interesante Para hacer una analogía ¿Por qué no hacer lo mismo? Pero aquí es donde van a salir Los locos de la prueba Diciendo Constitución aprueba Multigremial nacional De las fuerzas armadas Carabinero Y PDI en retiro Ándale Sí Es una organización civil Multigremial nacional Una nueva constitución No podía faltar la canción No No podía faltar la canción No ¿Y qué onda? ¿Este Santa Fe Es buena convertida? No La señora varón Parece Claro Pero no podía O sea La canción La prueba Tiene miles de dislikes Yo a esta también Le diría a YouTube Y le daría su dislikes Sí Ah y también le hice a la multigremial Junto con País Justo Claro Opción aprueba Empezó la prueba De ahí vamos a dar nuestro veredicto ¿De cuál franja mejor? Ajá Partido Demócrata Cristiano ¿No estaban muertos? No Andaban de parranda Juntos pasamos terremotos Tus tsunamis Se vio una cámara por el río Mapocho Una dictadura feroz Y siempre nos levantamos Levantamos Hoy nos toca una pandemia Y en la pantalla pandemia Que dejó al desnudo Nuestra desigualdad Por eso cuidémonos como nunca Los unos a los otros Quedémonos en casa Para que este 25 de octubre Salgamos todos a bocar No hay un potente potente Pero apena mucho a la entidad Sin que podamos celebrar La gran marcha que hubo en Placitaria La marcha del millón Se veía claramente desde el río Mapocho No se veía Hasta que llegan a la plaza Se eleva la cámara Y se ve toda la gente que hay ahí Vota potente Dice yo voto aprobado Sí Esa campaña está potente Somos la DC Piola Así Corte y precisa Corte y precisa Organizaciones de la sociedad civil Que la DC Le cede parte de su tiempo Fundación Chile Diverso ¿Qué chucha? Vamos a ver Ah, sí, pero es clóset ¿En el gordita qué dice eso? Queremos un proceso constituyente Chucha, no sé qué mierda es eso Que represente a los independientes Es un hombre vestido de mujer Pero que habla como hombre Ah, no sé Como decía Merit No, de metamorfosis Sí Chile Digno Comando Chile Digno ¿Quiénes son estos? Vamos a ver Los partidos agrupados En el comando Prodo Chile Digno Ceden el 100% De su franja televisiva Al pueblo Regionalista, comunista Los progresistas Que no reunidos en 127 organizaciones sociales Se han organizado Para darle contenido A la única franja 100% social Aprobemos Ah, pero igual Se dieron su logo Ah, claro O sea, no, fue 100% Esto fue más que una Informativa Claro Cuatro meses después Del crimen de Gustavo A su dignidad Ahí sale Gustavo Gatita Caminando Claro Aclaremos que Gustavo Gatita Fue el joven Que perdió los ojos En la protesta Le dio en el 18 Claro Y sale como toda la gente Recivil Está ahí En el frente De la edificio telefónica Con una bolera De Juan de la Pago Podrán arrebatarnos Muchas cosas Pero nunca La esperanza Y la dignidad ¿Quién clase De William Wallace Es ese, güey? Sí, el mismo discurso Nunca antes Fue tan necesario votar Cambiemos Chile Vota A prueba Y convención constitucional Espérame Que soy William Wallace Y estoy Wanda Usted es diabólico Don Station Diputado Señor Pepeo Para derrotar La violencia Nosotros lo robamos Hay un puro joven En el Pepeo Sí Uff Comando Que Chile decida Y le dije No, Mariana La convención mixta No es paritaria Le dije Y me dijo Ah, me cargan Me cargan Este tipo de De campaña Y el martillo de un colegio mixto Me dijo Mitá hombre Mitá mujer Mariana Le dije yo ¿Cuándo los colegios mixtos Han sido Mitá hombre Mitá mujer Mujer ¿Cuándo los colegios mixtos Significa que solamente La mitad de los constituyentes Los vamos a elegir Nosotros Le dije La otra mitad Van a ser los mismos de siempre Los del congreso Le dije ¿Se refiere a alguien Cuando dice Mariana A alguien A un político No lo creo ¿No? Es como la clásica Dica que hubo una era No, no No, la verdad Que no tiene ni un brillo Sí Ah, esto es lo del Frente Amplio Yo apruebo Organización ahora Ella aprueba Ella, la Beatriz Sánchez La voz Bueno, salen caros cariola Ahí también Y salen muchas mujeres Ahí Ah, la marcha del Del 8M Renovación nacional De nuevo Ya Ya De nuevo Salía el Rosco Que en 35 segundos Superó a la ficción Pareciera que Ya Arturito Lónton Arturito Lónton Sí No, este Gustavo Lónton Gustavo Lónton Ah, Alejandro Ah, Alejandro ¿Haciendo un poco opuesta? En la prueba No en el otro Oye, pero qué raro A mí por lo menos Se me hace raro Ver gente derecha En una campaña de izquierda Es que no Ellos mismos sacan Su propia campaña Nosotros pertenecemos A la ONG Chile diferente Sí Pero se me hace raro Es como No sé Si hubiese visto A la Pati Mandonado En la campaña No Y por eso Yo apruebo Partido Humanista La abuela No se quita motuda Por qué favor O sea Si vamos a aprobar Por estas imágenes Y por políticos Así como esta señora Y dice Marca C Así, claramente Organizaciones de la sociedad civil Somos profesoras y profesores En octubre Presidente del colegio de profesores Estos no son los verdaderos protagonistas Y está mostrando los políticos Que firmaron el acuerdo Diputados en el señor René Alinco Dice Parece que dice La franja del cielo Para el tipo Arbusto Celi Nada más Era como la rosa Muchos van a tratar De convencernos De que cambiar Es retroceder Van a intentar meternos miedo Y como que se van pasando las botas Entre la gente Que va a escuchar Es que el miedo lo perdimos hace rato Así que vamos a votar a prueba Para tomar esos hoja en blanco Y así Despiertos 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 Despiertas Vamos a escribir la constitución De ese Chile Que siempre soñamos Eso es Casi chocanlo Seguro que sí Traspasa tu actitud socialista Yo apruebo Nueva constitución Y convención constitucional Es tiempo de construir Un país que nos haga felices Y de pensar en el futuro En un Chile más nuestro que nunca Es tiempo de unirnos De participar De escucharnos De discutir Están hablando de los cabildos Los cabildos que se hicieron Por eso sale toda la gente En una constitución en democracia Donde todas las voces Se han escuchado Con un gimnasio Ya Una constitución que garantice nuestros derechos Y defienda nuestras libertades Si, hay mucho cartel ahí Salen y salen También No, si no se pierde una Y el salen Ajá Y este es el PPD No nos debería dar gusto Tío radical Cambiar la constitución de Augusto Ah no, este El hijo de Julio Jun El que piensa Aprueba Es que no La constitución de Augusto Es el problema Sí, pero Es que eso vende Vende mucho Organizaciones de la sociedad civil Con los radicales ¿Y qué hace Lizalde? ¿Otra vez? Sí ¿Y con el Heraldo Muñoz? Con la bandera El Consejo de todas las tierras Yo apruebo Para que los derechos De los consumidores El deconadecos Para terminar Los delitos De cuello y corbata Los abusos De las ISAPRES Y las AFP Las colusiones Las malas prácticas Del mercado Por eso Yo apruebo Convención Constitucional Comité de allegado Don Bosco Y si Es una mujer Lo que escuchan Por eso Yo apruebo Convención Constitucional Hay que aclararlo Hay que aclararlo Yo apruebo Una luna Asociación Mabuchi Pibun Kimun A los pueblos originarios Y un país Pluricultural Convención Constitucional ¿Qué clase de Bolivia Es eso? Los canales De televisión Han transmitido La red de la televisión Oiga Bueno Tenemos harto que Sí, bueno ¿Qué podemos comentar En esta pasada? Pasamos con el rechazo Que fue lo primero que salió Sí Lo bueno y lo malo Hagámoslo así Y con la prueba también Sí, bueno Ya Lo bueno ¿Qué le pareció lo bueno Del rechazo? La verdad pocas cosas Pocas cosas Me gustó Poco la campaña del rechazo No se informaba mucho De por qué uno debía rechazar Apelaba más al miedo Entiendo Sobre todo la campaña De lo energético Uy, fue Fue de la casa Yo la verdad que no la encuentro Muy polémica Pero sí, como dice usted Apelaba un poco más al miedo Y no a la lógica O a la razón Como dice el Logan A sentido común Eso fue lo que no me gustó ¿Y lo bueno? Bueno La verdad que no lo encuentro Muchas cosas Pocas cosas Lo que pasa es que Lo que pasa es que Al compararlo con el apruebo El apruebo Claro Apela mucho a la emoción Comunica muy bien Lo que quiere comunicar Partamos la base Que la izquierda siempre Ha tenido mejores Exacto Mejores publicistas Y eso es el defecto Que siempre ha tenido La derecha Que nunca ha sabido comunicar Excepto el año 99 El año 99 Cuando la bien sale Con viva el cambio Esa frase Toda la gente se contagió Ah, claro Y por eso le dio la pelea A Lagos Como se la dio Claro Si no hubiese sido imposible Pero históricamente La derecha Nunca ha sabido comunicar Siempre se ha basado En datos En cifras Y en todo eso Más macro Digamos Más lógico Que en apelar Era la emoción De las personas Y en eso Obviamente La izquierda Le da a reírse No podía estar A pelear En el terreno de ellos No Yo estoy perfecto ¿Qué le gustó Del rechazo? Yo lo que me gustó Fue la comparación Que hicieron De la ciudad De constitución Con la constitución Sí, eso podía estar Sí, como que Era como Prueba de hueones O sea, usted quiere Una nueva constitución Y vamos a echar A perder Todo lo que tenemos Es como cuando usted Comparó Rancaba Con Nancaba No, bendina Nancaba No, 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 no Y la gente De Nancaba No, no, no Saluda a Nancaba También Saluda a la gente De Rancaba De Nancaba El agua pesada Me gustó eso Lo que no me gustó Fue el tema De lo evangélico Obviamente No puede No puede estar Llamando al terror Porque encuentro Que fue un llamado Muy potente al terror Los hijos de Dios Saben que si votan Rechazo Se van a ir O sea, si votan Se van a ir Pero yo creo que Esa campaña En específico De lo evangélico Va a enfocar A ellos mismos A ese público Lo van a enfocar Al señal Común Digamos que A votar Rechazo Ahora Pensemos En que La franja En general Van para la gente Que está Indecisa Porque la gente Que ya tiene Decidido su voto Por esta franja Política No lo va a cambiar No, obvio O sea, históricamente Ha pasado así La gente que ya tenía Decidido su voto No cambia Hay gente que todavía Está a la duda Y esa gente Es la que está ahí A la que hay que convencer Con esta franja Esa cualquiera De las dos facturas Lo que me gustó O sea, yo dije Lo que me gustó Lo de constitución Lo que no me gustó Fue eso Y también Como Tú bien dices Que se apelaron Un poco más A la emotividad Y no al sentido común Que era lo que decía Al principio de la ODE Exacto Entonces hay que ver Cómo se va desarrollando Esta franja Durante tiempo Porque esta fue La carta de presentación Supuestamente aquí Tira lo mejor Porque es lo que la gente ve La gente siempre ve La primera franja El primer día Después ya no ves Y ve la última semana Porque la última semana También tienen Toda la canina Para ellas Profe, y para aclararle A la gente también Estas campañas ¿Cuánto se van tardando En televisión? Todos los días En la mañana Y en la tarde A las 2 de la tarde Me parece O a las 2 del día No, no me acuerdo bien Hay que buscarlo Ya, pero es durante la mañana O sea, en ese rango Y la otra es 10 para las 9 de la noche Pero son las dos las mismas Y la repetición en la noche Por ejemplo De la que es en la mañana O son distintas No, son distintas En la mañana Se está dando Convención Constitucional Y Convención Mixta O sea, se separan las dos Una es La Convención Mixta Es que el 50% Lo escoge el Senado Y el otro 50% Se escoge en un plebiscito Y la Convención Constitucional Es que el 100% Lo va a escoger un plebiscito Ojo Que eso no significa Que tú, yo O la vecina de la esquina Va a poder participar Porque los candidatos Los proponen Los partidos políticos Exactamente Entonces vamos a tener A todos los que perdieron En las elecciones O que están en este momento Sin Por ejemplo Gonzalo Navarrete Del PPD Va a estar como candidato Te lo aseguro ¿Va a ir? ¿También va a estar como candidato? ¿Va a ir? ¿Va a ir por figuras? Para que la gente Como los conoce Vote por ellos Exacto ¿No creen que va a estar La vecina Que la vamos a construir Entre todos? No, o sea Esa cuestión es una utopía Que vamos a escribir Entre todos En la constitución Si es que gana la pro Es una utopía La señora Juanita Yo Cualquier mortal No va a poner Ninguna letra En la constitución Ahora Si yo quiero como independiente Ir porque me interese Quiero un futuro mejor Para mi país Y me considero Una persona importante Para esto Tengo que conseguir firma Y es lo mismo Que presentar una candidatura De diputado Y después tratar de salir electo El drama Es que como tenemos El sistema de Hunt Se escogen por pacto Entonces gente Como Florcita Motuda Que sacó menos del 3% Puede salir electa Porque va a ser arrastrado Por otro Y eso es lo complicado Que hay que tener en cuenta ¿El sistema para esta elección Va a ser exactamente El mismo que se hace Para la elección De senador De diputado? Exactamente el mismo De Hunt Oiga profe Y nos dijo Que le había gustado De la prueba De la campaña de la prueba Vamos con la campaña de la prueba Lejos Lo mejor para mí Fue el bloque de la ADC Sí Fue por eso Se me rizaron los pelos ¿Sí? Los pocos que tengo Sí Ver porque Uno está concentrado En las letras Que van saliendo Va el dron volando Por el río Mapocho Y de repente El dron levanta el vuelo Y se empieza a ver Plaza Italia Y se ve repleta Pero repleta Desde esa vez Que fue la marcha del millón Y se ve Y se logra escuchar A la gente Y el dron comienza A subir Y se ve que La gente no para Claro Y no dice Ni una sola palabra Sino que solamente es texto Pero si es como Potente, emotivo Yo quedo así como Esto está bien hecho Sí Está bien hecho Está bien hecho esa campaña Sí Lo que no me gustó Dos cosas Primero la campaña Del Partido Socialista No, mala Mala Esa de que sale Álvaro Elizande Porque él Como el culto al líder Claro Él que le da el pase A la demás gente Para que siga hablando Y supuestamente Entre todos Se van convenciendo Esa es como la idea Que tienen las cosas Para formar Un gran pacto socialista Y actitud socialista Exacto Y lo que no me gustó Fue el Partido Humanista Con la abuela Ah, claro Sí Porque llama A su público objetivo Así como Bueno, también Está apelando a eso A su público objetivo Ah Encuentro que Lo que hacen Las organizaciones civiles Del Chile Digno Que es donde está El Partido Comunista Y los demás Encontré que Con ¿Cómo se llama este muchacho? El que me dio el ojo Gustavo Gatica Gustavo Gatica Sí, también fue súper emotivo Pero yo encuentro Que lo de la DC Fue más emotivo todavía Sí Porque en el oro Se ve como el contexto De que ya toda la gente Se reencuentra con él Que es como un héroe de batalla Ha caído en guerra Así como Y la gente va Y lo abraza No, pero hay diferentes opiniones Respecto a lo que le pasaba Gustavo Gatica En ese sentido Sí De hecho Hay filmación que lo ven Que lo loco está tirando piedra Pero independiente de eso Se le coloca a él como un héroe Entonces Sí, también ahí se apeló A la emotividad Pero yo creo que lo que hizo La democracia cristiana Fue mucho más efectivo Sí Sí, fue mucho más efectivo ¿Ves que le gustó la campaña Delinco, no? Busquémosla Busquémosla A ver Tenemos acá ¿Cómo se llama? ¿René Alinco? La campaña Del 0,44 La voy a colocar a ver Sí, me parece algo Y eso fue lo que duró ¿0,44 segundos? Sí René Alinco La franja De 0,44 Ya Busquémosla A ver qué nos dice Ya Y no alcanzó A estar más de un segundo No Y yo pensé que había tenido Poco Poco No, tengo tres Aquí está Ahí sale una estrellita La franja Aparece un loco Con una capucha Aprobemos un país Donde todos y todas Tengan voz En la franja Nos dieron apenas 0,44 segundos Transformándose En una de las franjas Más cortas de la historia Es tan poco tiempo Que ni siquiera No alcanza Para decir la palabra Ruego Queremos Para ir más juntos Donde nadie Venga solo 0,44 segundos Para dar su opinión Por eso abrimos La franja 0,44.cl Una franja virtual Donde todos Podemos estar Súmate Subiendo un video Usando la franja Del 0,44 ¿Cómo se llama la franja ¿Cómo se llama la franja? De 0,44 De 0,44 De 0,44.cl Podría haber sido Del Pero mira Como son 0,44 Te llega como mensaje Subliminal A la gente Podría haberlo aprovechado Para haber colocado A prueba A prueba Bueno Ahí vimos lo de René Alenco Cass también Tiene una página No me acuerdo Cual era Pero que también Llamaba a la gente A visitarla Bueno La veremos En otra ocasión En CTC Profe ¿Qué opina De esta primera pasada De campaña? Una mierda No creo que decida El voto de nadie Esto Ni siquiera La gente Que está indecisa Yo creo Que se tienen Que empezar A dar cuenta Esto se tienen Que manejar Con focus group Como se denomina Tú tomas A 10 personas De ¿Cómo lo hacen En la encuesta? O deberían hacerlo En la encuesta Al azar Y le muestras Ahí el video Y le decís ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué sentimientos Te provoca? Las verdaderas Empresas de publicidad Hacen esto Yo creo que ese video De la ADC No era casualidad No Obviamente que no Porque la imagen No la tenían y todo Pero ¿Cómo se construyó el video Para provocarte La mayor cantidad De emoción En ese corto Período de tiempo? Que maravilloso A mí me encantó O sea El publicista Yo me saco el sombre Me saco el sombre Sí Sí Muy buen publicista El del radio De la ADC Sí Pero ¿No te va a cambiar Los resultados? No Yo creo que En esta pasada No No va a cambiar Los resultados No va a cambiar La opinión de la gente No sé Veamos A contar de los días Cómo va Cómo avanza Y también Veamos el tema De la Encuentra Eso mismo Eso mismo te voy a decir A quién creerle Claro Porque ahí está muy dispare O sea Hay datos En donde Prácticamente El apruebo Gana por paliza 80-20 Por decirlo así 80-11 80-11 Y el resto no sé Claro Pero hay otras Escuestas donde El rechazo También gana por paliza Claro O sea No es tanta paliza Pero 55-45 Entonces Ahí donde uno dice What? ¿Qué pasa? Yo siempre digo No existen los buenos Los malos Existe un punto medio Aquí también habría que buscar Como un punto medio Diría yo O sea Que en este momento Estaría ganando El El apruebo Pero no con el margen Que necesita Porque ojo Recuerden que Para poder Sacar Cualquiera de los artículos Necesitan Dos tercios De los votos De la gente Que esté dentro De la asamblea Y si no tienen Esos dos tercios Esa Ese artículo No va a funcionar Entonces necesitan Ahora ganar Por más de un 60% 66 en este caso Y yo creo que Esto va a ser terrible Porque Los medios de comunicación Están involucrados En esto Que encuestas Que aparezca El 80-90% Sí Y también Bueno Están apelando Algunos medios De comunicación A hacer Campañas Digamos Encubiertas Ya sea por una Opción o por la otra Claro Claro Así que Eso vos profe Oiga Vamos a una pausita Porque ya estamos La hora Y Ah y volvemos A analizar las encuestas Claro Y volvemos a analizar Las encuestas Los resultados Ya no hay problema ¿Listo? Ya bueno Listo Ya volvemos Es la capital Los índulos La capital De los simios Quedate en casa Con Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos Todos los canales Premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página Oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino Y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 78690812 Más 569 78690812 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa Favorito Denominado La capital Del simio Oh yes Así es pues Nos quedamos pendientes Con el tema De las encuestas Pero también Nos quedamos pendientes Con una cosa Bien importante Del primer bloque Exactamente Con nuestro Gran oficiador Que es Rolandino PTV La nueva forma De televisión Que tiene más De 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos Todos los canales Premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 Películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV Telebox Apple Y iPhone Smartphone Tablet PC Expos Y PS4 Soliciten su Demonstración De 3 horas Y si mencionan La capital De los simios Tendrán un descuento Al contratar El servicio Para más información O consultas Directamente al WhatsApp De Rolandino El 569 78 69 08 12 569 78 69 08 12 Rolandino IPTV La nueva forma De ver Televisión Grande Roland Grande Roland Y también Nos pueden encontrar En Redoble de tambores Claro Spotify Ahí tenemos Del capítulo 7 En adelante Ay ¿Por qué? Porque el weón No supo que El otro rapidito Hasta 20 nomás Ah Pero Pero en YouTube Nos pueden encontrar Desde el capítulo 1 Exactamente Con capital De los simios Búsquenos con K ¿Dónde más Nos pueden encontrar? El día lunes A las 22 horas 103.7 FM Radio Lo Barnechea También Para toda la ciudad De Coquimbo Punta Mira TV Y para todo el mundo En radio Punto FM Punto CL Excelente Profe Un gran saludo A la gente De Linderos Que me parece Que próximamente Va a mandar por allá Así que Sí pues Cariño Linderos Cariño Linderos Oye yo vi una teleserie Donde Sucupira Donde aparecían Unas hermanitas Que se llamaban Las hermanitas Cariño Linderos ¿Se anda allá? Capaz que se anda allá Sí A ver qué ver Y si nos quieren felicitar Retar Echar puteada Y todo eso Capital De los simios Arroba gmail.com Capital con K O capital Punto simios Arroba Punto fm Punto cl También nos puede encontrar En Facebook Nos puede encontrar En Instagram Nos puede encontrar En Twitter Estamos en todos lados Sí en todos lados Ahí si no Pregunten El que os quito La esquina Usted le dice Donde está la capital Y nos va a encontrar Claro Ahí vamos a estar Siempre disponibles Exacto Oiga profe Nos quedó pendiente Un temita Del primer bloque Claro ¿Cómo van las encuestas? Porque decíamos Que estaban bastante dispares Los números De varias encuestas Que han salido Con respecto Al tema de la prueba Y un rechazo Sí efectivamente Tenemos varias encuestas Por ejemplo Que dan Y que han venido dando Desde el último tiempo Un gran margen De apruebo Al apruebo Al apruebo Un gran margen De ganarse el apruebo Por ejemplo Se quedaron pegados Hasta el 3 de septiembre Sí Ah no Ha habido más Movimientos digamos O sea Es que han habido más Pero no la han incluido Ah Miren Una de Que solamente se da En la primera región Marca un 81 Para el apruebo Un 13 para el rechazo La encuesta Mori Dice un 66 Para el apruebo Un 15 para el rechazo Mucha la diferencia Demasiada La encuesta activa Habla de un 75,1 Y un 11,2 O sea Esto es paliza Por cualquier lado Entonces ¿Para qué voy a votar? No Mejor me quedo en la casa Mejor me quedo en la casa O sea Ya está ganado Sí Lo que no saben Es que Hay otra encuesta Ya Por ejemplo La encuesta Numen En la encuesta Chacha Majita No Esta encuesta Se hace con 12,445 casos No los 700 Que ocupa Criteria No los 800 Que ocupa Cadem No los 300 Y tanto Que ocupa Activa 12,445 12,445 Acá se da más El trabajo De Encuesta Agente Y esta Tiene Esta encuesta Es seria O sea Ocupa Los porcentajes De muestreo Correspondiente La muestra De error Para que vean Es de solo Entre más menos 0,8 Y 1,4% Bajísima Bajísima O sea Es un estudio Muy bien hecho Esta indica Redoble de tambores Ya vos profe A ver Te dice que 55 sería para la prueba Y un 45 para el rechazo Ándale Ándale O sea Estaría ganando el rechazo No En la prueba Perdón En la prueba Si Pero por un 55,45 Solamente 10 puntos De diferencia Y lo que muestra En general Es que la gente Que está por el apruebo Es la que va a ir a votar La gente del rechazo Dice que no va a ir a votar Porque está perdido Pero Lo sorprendente acá Es que Si tú tomas Hay una pregunta que dice Independiente de su opción política Y si va a ir a votar o no Usted está a favor o en contra De una nueva constitución Un 54% Está por el rechazo Y un 46 por el apruebo O sea Que si esta encuesta Por ejemplo Se equivocara Y la gente Efectivamente Fuera a votar Toda la gente Podría dar Una sorpresa Al rechazo Gana el rechazo Si Andale Esta misma encuesta Dijo que como candidatos Va Joaquín Lavín Con un 17,3 Seguido por Franco Parisi Franco Parisi Si Apareció en la encuesta Apareció con un 12,1 Después de Lavín Después de Lavín Y donde quedó Nuestro socio Epidemia Epidemia va a tercero Con un 11,9 Oh Beatriz Sánchez 9,3 José Antonio Kass 5,6 Y Felipe Kass 4,9 Pero La Bea superó a Kass Si Y la Bea hace rato Que no se ve No Y de hecho Que la habían echado De la plaza Disney ¿Si? Si Entonces ¿Y es la misma empresa La que hace esta encuesta? Si La empresa Tenemos otra Que se llama Statnow Éxito Claro Éxito Habla de que El El rechazo Va a obtener Un 43,09% Versus Subiendo un 34 Un 43 Y 55,04 En la prueba Ok O sea Siguen parejos Si O sea A toda la gente Que nos está escuchando No es carrera Corrida Ni por mucho menos No No es caballo ganado No Es más Se está apelando A que toda la gente Que votó por Piñera En segunda vuelta Incluyendo Porque votó por él Porque fueron mal menor Vaya y vote Por el rechazo Exacto Esa es la idea Que Que se está buscando En este caso Ahora Los medios Están también Por el lado De la prueba Y obviamente No van a entregar Este tipo de cobertura Porque a ellos Le conviene Que la gente No vaya a votar Mientras menos gente vote Y por eso Que le están dando color Con el tema Del coronavirus Y la cuestión Que se puede contagiar Para generar miedo A la gente Entonces Desde esta humilde tribuna Lo que nosotros Podemos decirle Independiente De su postura política Independiente De si usted Vota Apruebo O rechazo Vaya a votar Si le gusta El apruebo Vaya a votar Por el apruebo Haga valer Su Su deber cívico Si a usted le gusta El rechazo Vaya a votar Por el rechazo No crea Que es carrera ganada Ni que hay Mi voto no vale No Aquí todos los votos valen Tanto del apruebo Como del rechazo ¿Por qué? Para que esta elección Sea significativa Y después nos andemos diciendo Como yo escuché mucho Hablarla otra vez Que más de la mitad De los chilenos No fueron a votar Y que por eso ganó Piñera ¿Se acuerdan Que está todo el mundo Hablando de eso? Exactamente Vayan a votar ahora Vayan todos Todos vayan a votar Para que no tengamos Después ese mismo problema De ilegitimidad Exacto Aparte esta elección Es tan importante Esta votación Es tan importante Y es tan histórica Que nadie se puede arrestar Todos tenemos el deber Obviamente mayores de 18 años Los que tenemos derecho a voto De ir a votar Claro Obviamente estando sanos No van a salir A meter un manco Comer para allá Claro Quédate en la casa Ahora por el tema De convención constitucional Convención mixta Solo dejo ya Criterio de cada uno Yo no tengo Una postura Oficial Por ejemplo Así mía La verdad Las dos ideas Tienen sus pros y sus contras Así que Pero yo le sugiero Profe Que después En otro programa Estemos explicando En qué consiste Esta convención mixta Y todo lo demás Claro Para que la gente entienda ¿Ya? Y para que gote informado En la La papelita 2 Por decirlo así Que va a venir Dentro de la votación Claro Oigo profe Usted también Señalaba a Lavín Como candidato Y le quería hacer Una pregunta Respecto a Popín Empezó su campaña Con mujeres Lazares y Mugresuelas ¿O no? Claro Lo que ocurre Es que Si se dieron cuenta En la parte de la UDI Ninguna parte Salió su caballito De batalla Su candidato No No salió ¿Por qué? Porque Lavín está por el apruebo Y Lavín está por el rechazo Exacto Entonces Lavín dijo Yo quiero salir Yo quiero salir Le dijeron Sale ¿A qué te vamos a andar Pasando segundos Para la prueba? No Entonces Lavín dijo No importa Me voy a hacer Mi propia franja Con juegos de azar Y Mujerzuela Y lo hizo Una franja Yo no la he visto todavía Mira yo tuve la desgracia Verla Sale Lavín Con un sastre Que lo está midiendo Colocándole retazos De género Como hacerle un vestón Un traje Cosa que miñera no hace No Ese se compra Fardos En la rama americana Y como le quede Se lo pone Entonces Lavín aparece diciendo Que la constitución Es como la ropa de Chile Entonces Aparecen varios Varias personas Que salen Como Es como El traje del futbolista El traje de payaso Para un actor Y el traje De garzón El traje de la nana Cachai Cuestión así Que en el fondo Todo el mundo Quiere su traje Y que todos Pueden participar En hacer ese traje ¿Ya? Video mierda En verdad Es un video mierda Podríamos traerlo La próxima semana Para analizar Sí Analicémoslo Porque ese en verdad Es de risa Sí Y aparece Lavín Así como Así un poco más Que Hay cachado Esas Esas imágenes Cuando aparece El himno socialista Y aparece la foto De Stalin así Como con llama Una cuestión así Lavín Vuelta a la chaqueta Seguido Lavín O sea No aparece El himno comunista No Pero aparece así Como esas clásicas poses Claro Que tienen los líderes Como Stalin o Lili Esos posters Del año 45 Claro Sí Ese nivel Así que Bueno Puede que se haya visto A lo mejor Con ese traje Como se vio En el bienvenido Usted lo vio ¿No? Con el traje de carrera Sí El traje de carrera Sí lo vi No era el traje O'Higgins Y a Vidal Le pusieron el traje de carrera Sí Claro De ese traje El que habla El famoso Vamos a ver Si causa algún Mira No creo que nadie Se cambie La verdad ¿De postura este? Sí Por Lavín Nadie va a cambiar su voto No La verdad es que no Yo creo que Una vez Que gane la prueba Vamos a tener nosotros La comuna de Laningrado Lavín Grado Lavín Grado Así como Como reconocimiento Lavín Por su apoyo Que ganara la prueba Le van a otorgar La comuna Ya no va a ser Las Condes Va a ser Lavín Grado Y cuando se muera Nos vamos a tener Una cajita de vidrio Nos vamos a tener Una cajita de vidrio Claro Embalsamado Claro Ahí es la municipalidad De Las Condes Claro Así como tributo a mi hija Hoy sería bueno Y podríamos vender chapitas De él Claro Vamos a decir Volvió Lavín En forma de chapita En forma de ficha Así que Muchachos Y gente que nos escucha Si usted de la prueba No se confíe Vaya a votar Si usted del rechazo No está todo perdido Ándale Ante el culo mierda Y anda a votar Sí Vaya a votar Todos podemos ir a votar Que me voy a contagiar De COVID Si está de morir igual Sí ¿O no vamos a morir de rusa? No, se viene la vacuna china pronto Ah, que los chinos no confío Así que da lo mismo Da lo mismo O la rusa Que la rusa fuera Sí, la rusa fuera Ah, pero la vacuna también Ah, yo estaba hablando De la vacuna Yo no Oiga, lo que se viene bueno Bueno, no sé Si tan bueno Para las FP Es el otro retiro del 10% Se nos viene el proyecto Que mandó en un primer momento La abuela Sí La abuela haciéndose famosa Oh Va a dejar De pascada La FP Oye, yo creo que le va a quitar El puesto a la Beatriz Sánchez Como candidata Puede ser, ¿eh? ¿Oye cómo tendríamos Esa vieja de presidenta? Peleando con Jadwee En la primaria Sí No, pero si fuera presidenta Por un anime Gratuito y de calidad Para todos los chilenos Otaku Para tener tucha gratuita Claro Los Pacos con capa Corriendo así como Naruto Como Naruto Persiguiendo a los delincuentes 28 rosados Claro Paco escuido Estaría bueno Oye, sería extraño Sería muy raro esa cuestión Oiga, pero si La abuela presentó Otra moción Para retirar Un nuevo 10% De la FP Efectivamente Porque dice que Hay mucha gente Que todavía lo está pasando mal Y ojo En esto tiene razón Sí, no, tiene razón Lo está pasando todavía Bastante mal Que no No han encontrado trabajo Que hay comunes Que todavía ni siquiera Salen de cuarentena Otras que volvieron a cuarentena Ah, aprovecho de felicitarlo Por eso, profe Porque aproximadamente Va a salir de cuarentena El lunes puedo pisar la calle Algo que pese, güey Han pasado 85 años 84 años Desde la última vez Oiga, sí, pues A esta gente La estaba pasando mal Las encuestas Dicen también Bueno, no las encuestas Sino que las estadísticas Dicen que la cesantía Está demasiado alta Estamos sobre los dos dígitos Sobre los dos dígitos Exacto Y va a seguir subiendo A pesar de que el Congreso Quiera taparla con un dedo Diciendo que el que vende Super 8 en la micro Está empleado No Usted tiene que aceptar Usted tiene que aceptar Que no está empleado No, obvio Siguen entrando extranjeros Reunicen las redes sociales Sí Hay unos videos Que están en el norte ¿En Chacayuta? Sí El paso Buses con venezolanos Buses Exacto Y Y Nada Mucha gente que está Sin platita Ya que retiró su 10% anterior Y ahora Este 10% ¿Le vendría bien? O Es too much ¿Qué opina usted? Yo creo que mucha gente Le vendría bien Porque hay gente Que de verdad Lo necesita Sobre todo gente Que está pagando Dividiendo alto Y no ha encontrado Trabajo Hay un gran porcentaje De gente Que lo necesita Pero 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 Eso le iba a decir yo Pero Aquí todos los buenos Van a comprar la Play 5 Con este El primer millón El primer millón Era para la Play 5 Ahora viene la Xbox No Yo dejo mi Segundo retiro Para comprarme los juegos Si Ahí está Ahí está Si Nada Hay mucha gente Que no necesita Y va a tener la oportunidad Bueno Y nuestro plato También Pero ese es el tema Profe Lo que pasa es que Se dijo En una primera instancia Con el primer retiro Que la gente Estaba pasando hambre Que lo estaba pasando mal Había mucha cesantía Y que Obviamente Ese dinero Se necesitaba Imperiosamente Después se vio Cuando la gente Empezó a retirar la plata Que Corrían las ventas De computadores Consolas Dos plasma La ropa Ustedes Vieron la cagada Que quedó En el monchino Por ejemplo Y viste el falabel Independencia Cuando lo abrieron Oh Dibira También Abren las puertas Yo pensé Que lo estaban asaltando Que lo estaban saqueando Yo pensé Que había una oferta Una rebaja De algo Alguna cuestión así No Abrieron nomás Corero normal Y La gente entró así Distanciamiento social Las pelotas O sea No Lo olvidaré Es el capitalismo Que me gusta Ahí se conteneron Como tres mil Bueno en el tiempo ¿Qué opina usted De este segundo Retiro? ¿Se hará lo mismo? Digamos La gente hará lo mismo Mira Se viene el verano Hay que renovar el closet De veras Hay que comprar ropita de verano Short Polirita No hay que vamos desfinanciado Con el 18 Hay que vamos desfinanciado Efectivamente Hay que comprar regalos Para navidad Entonces Mucha gente va a ver Para lo mejor Después sale un tercer Retiro del 10% Hoy estaría bueno Quizás al final Si van a estatizar Esta edad Yo prefiero retirar Toda mi plata Yo prefiero retirar Toda mi plata También Sí Aunque no sea mucha Pero prefiero retirarla Ahora Los requisitos Van a ser los mismos Que para el primer 10% A excepción De gente como yo Que estaba esperando Sacar mi 10% Para irme de vacaciones Que no ha sacado Mi 10% Si no lo ha sacado No lo voy a poder sacar O sea Voy a tener una opción Ah sí Expliquemos eso a la gente El que no sacó el 10% Si viene a un segundo 10% No es que vaya a poder sacar El 20% No Cagaste Perdiste uno Bueno no es que lo perdáis Sino que Va a quedar dentro de tu cuenta Pero Exacto Si no está En la absoluta necesidad De sacarlo No lo saque Que siga generando rentabilidad Porque después Cuando esté viejito Va a decir Ay papá Estado Dame plata Dame plata Oiga profe ¿Y qué pasó con esa gente Que por ejemplo Tenía un millón Y pudo retirar ese millón Y ahora no tiene plata? Justo bueno El Estado no los va a subsidiar No nada Porque según estadística O lo que decía la AFP Más de 4 millones de personas Se van a quedar Sin ningún peso en la cuenta Claro Y la AFP Son las más clientes con eso Pero Claro Pero no O sea Si tú tenías No sé 800 lucas Y te las dieron Ya fuiste bueno O sea No te van a dar más plata Nadie Tampoco tendrían por qué Darte más plata Y saldrían todos Legaron Oye ¿Por qué le dieron El dinero a mí? No Obvio Y A raíz de eso No ha habido Ninguna otra medida Que haya anunciado El gobierno Respecto A ir en ayuda A las personas Para evitar El retiro De este No El gobierno Después que perdió El primer 10% Dijo Ya háganse la creencia Si este gobierno hace rato Que no gobierna Si es el punto Ya no gobierna Qué mal Mira Se olvidaron de las cajas Ya la gente Seguimos en cuarentena Y toda la cuestión Y la gente Mucha gente Seguía pasando hambre Y dos cajitas Y la tercera Nunca llegó El IFE Se siguió pagando Pero me parece que El septiembre No sé si se va a pagar o no Debería empezar a pagarse Pero no tengo idea Si se va a pagar o no Y quién hace el lucro Tampoco digamos Que va a ser una gran solución Para la familia chilena No No Entonces Pucha Como digo El gobierno hace rato Que no gobierna Así que Claro Y el bueno En la clase media Se fue en Cholodeo Se fue rapidísimo Se fue Puro pagar cuenta Nomás Ahora supuestamente No podía pedir el préstamo No sé si alguien Habrá pedido el préstamo Mire El préstamo Era según también Lo que usted había recibido En su sueldo En junio Creo que era Junio-Julio del 2019 Referente a eso Era el monto Del préstamo Que podía pedir Ah ya No era que Uno iba a poder pedir Uno o dos millones De pesos Era según El tipo de sueldo Que tenía En ese momento Versus el sueldo Que tenía ahora Ya Así que también Ojo con eso Oiga Y lo otro También Que Nuestros honorables Senadores Que hicieron ahora Estos declaraciones Que no hacen Pura juega No Rechazaron la Acusación Constitucional Contra la Ministra De la Corte De Relaciones La que dejó Libre Al La señorita Donoso Tan amorosa Que ella Que le gusta Tanto Liberar A delincuentes Si pues Se dijo Que Este famoso Primo mío El señor Bustamante Ya Era Miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Y que por eso Porque él no cumplía Con ninguno De los requisitos Para quedar libre Entonces Como él había sido Un guerrilleroso Un peleador Un luchador social Fue que Lo metieron a la mala Entre medio De todos los papeles Para que pasara pelo Y lo pudieran liberar Pero según los informes De Gendarmería Ellos le dijeron A esta jueza Que él no estaba Apto a ser liberado Eso se ha dicho En todas partes En la prensa También Mucho se ha Hablado de eso Y aún así La jueza Se pasó ese informe Por el árbol triunfo Si porque Ella dice Que el informe No era deliberante Era solamente Una ¿Cómo se llama Cuando a ti te dicen Como una opinión Pero algo Como una sugerencia Una sugerencia Claro Era solamente Una sugerencia De lo que decía Gendarmería Por lo tanto No era deliberante Lo de Gendarmería Entonces ella Igual tomaba la decisión En base a lo que ella Queriera Entonces ¿Para qué sirven Los informes de Gendarmería? ¿Para gastar plata? Puta Está un chico Supuestamente Están los peritos La gente La gente que sabe eso Y no Ella dice No ¿Sabes qué? Ah Gendarmería Dice que No se encuentra Apto para salir libre Ah pero no importa Total es compañero Revolucionario Así que hay que sacarla Y ojo Que esta jueza Se declara feminista Que es lo peor A propósito de feminista Yo tampoco vi En ninguna parte De las redes sociales Que hayan alegado Por la acusación O sea por el rechazo A la acusación De esta A pesar de que Por la niña Ámbar Obviamente Se llenaron Las redes sociales De mensajes Y todo eso Sí pero en el momento Que se enteraron Que había una Una ministra Que estaba involucrada Que se quedan callados Sí pero Que había sido nombrada Que había sido nombrada Claro Por una ministra Javier Blanco Claro Amiga de Bachelet Una mujer Exactamente Es que Por eso Es cuando uno dice Que la inconsecuencia Es increíble En este caso Les gusta liberar A violadores A asesinos Porque dicen Que es un derecho Natural que tiene La gente De estar libre Que el chocomía Es un enfermo Y nos culpan a todos Que el violador Eres tú Claro Entonces ¿Dónde está la lógica Detrás de todo eso? No tiene ninguna Absolutamente Entonces Señorita feminista Por favor Ponga que sea de acuerdo Sí pues Oiga Y digamos ¿En cuánto fue La votación Usted tiene el dato De la votación Del Senado Por su rechazo Ocho solamente Habían aprobado La institución Y el resto Habían parlamentarios De izquierda En bloque Votó Y muchos partidarios De derecha También Que votaron En contra De la institución Diciendo que Podía ser Un grave precedente O sea Por cuestiones Menores Han hecho Aconciaciones Constitucionales Contra los ministros Como a Garrol Beyer Por ejemplo Y a Mañeles También Y a Mañeles O la misma Ya no aprobaste Exactamente Que le hicieron Por mucho menos Porque Aquí Aquí no estamos hablando De que simplemente La jueza fue Y dejó libre A una persona Esa persona No tendría por qué Haber estado En esa lista Apartamos a base Exacto No cumplía Con ninguno De los requisitos No cumplía Con haber cumplido La mitad De la condena No tenía buena conducta A Gendarmería Le dice que no Y ella va Y lo deja libre En una irresponsabilidad Enorme Demasiado Y junto a otros presos más Que han pasado Con lado Sí Eso tenía entendido Que no había sido La única falta Que había cometido Esta jueza No En esa sesión Ella liberó Como a 30 personas Y los informes De gendarmería Decían lo contrario Sí No con todos No con todos Pero sí con muchos Decían No, ¿saben qué? A estos no hay que liberarlos Y dijo Ah, buena parte Los libero igual Y eso es horrible Sí Porque en el fondo Está diciendo Que ella abodece A una ideología Y entonces ¿Dónde dejamos las leyes? ¿Para qué hacemos leyes? Mejor hagamos ideologías Nomás Y que cada uno Siga la que quiera Ah, claro Es re fácil Entonces Y después salta La Corte Suprema A estar conforme Porque no hicieron nada Sí, bueno Mire, profe Yo tengo la noticia La Corte está más contenta Que maricón con dos potos Dice La Corte Suprema Expresó complacencia Por rechazo A acusación constitucional Contra Javier Adonoso Después dice La Corte Suprema Expresa su complacencia Por el rechazo A la acusación constitucional Por amplio margen En contra de la Ministra De la Corte de Apelaciones De Valparaíso Silvan Adonoso Por parte del Senado De la República Dijo el presidente El máximo tribunal Mediante una declaración Ahora, yo puedo entender Que la Corte Suprema Quiere que no se metan Con ellos Porque son un poder independiente Eso no puedo entender Pero entonces ¿Por qué no la sancionáis? O sea Hace algo ejemplificado Si no quieren que se metan contigo Hace algo ejemplificado Y digan Ya Sabemos que uno de nuestros miembros No sé por todo Como corresponde Sancionémoslo Pero no Ahora están todos blindándola O sea Aparte que no quieren que se metan con ellos La están blindando O sea No les han ido ni por curar No ni por curar Ni por curar Ámbar, te fallamos Sí Te fallamos Te fallamos Lamentablemente Brutalmente Incluso La PDI Detuvo a la madre de Ámbar ¿Y usted cree que haya sido esto Un tongo para desviar la atención Del rechazo a la acusación De esta ministra? O sea Por como fue detenida Sí Pero no causó tanto expectación Como yo creo que esperaban Ya Ahora Se la acusa de cómplice Delga Yo sé que ella Fue parte del asesinato De su propia hija Yo no puedo decir Las mamás nunca harían eso Yo he visto gente Que por quedarse con el loco Son capaces de hacer cualquier tontera Porque esta gaya Estaba con un tipo enfermo Y para andar con un tipo enfermo Tú también tienes que ser enfermo Sí Obviamente No podía aguantar esas Esas cuestiones Y dejarla así como Ay no No pasa nada Es que a veces se pone un poquito violento Se me saca la cresta Y me corta los brazos Es que es culpa la cabra Que andaba casi pilucha en la casa No podía No podía No y la vieja Sabía el prontuario Que tenía este tipo Sí Entonces Mucha gente Muchas personas Por entre comillas Un mal Ha entendido amor O por no sentirse sola Van y hacen las peores atrocidades Para complacer a su pareja Claro Entonces Ahora Está siendo procesada Como Coautora del Del homicidio De su propia hija Si es así Puta jala que se pudre la cárcel Hasta que Donoso la saque No va a pasar mucho tiempo No va a pasar mucho tiempo Hasta que lo saquen a los dos Claro Para que estamos con cosas Porque Claro Y si el loco era compañero De De la presidente de HL En sus tiempos mozos Entonces Había que sacarla Porque él era un revolucionario Oh Entonces Ahí más todavía Era para Para investigar Y se están haciendo Todos los lesos Yo creo que Muchos de los de derecha Que votaron en contra De esta acusación Es porque tienen miedo De que después acusen a Piñera Lo mismo Exacto Pero Bueno Bueno Los de derechaos Que bien con miedo Le pedimos perdón a Ámbar Porque le fallamos entre todos Ya Sobre todo ella Con sociedad le fallamos a Ámbar Exactamente Y no somos los únicos indignados Sebastián Cuchillo Eiza Aguirre También se mandó Un mensaje Que Lo vamos a escuchar A continuación A ver que dice O a escuchar que dice El Estado chileno Volvió a matar a Ámbar El Senado Corrupto Nefasto De este país Cedió a todas las presiones Impresionantes Que Metió el poder judicial Para salvar A la jueza Silvana Banoso Una vergüenza más Una demostración más De que en Chile Lamentablemente Lo digo muy profundo Muy profundamente Está todo Todo Podrido Perdona Ámbar Por este sistema de mierda Y estos corruptos de mierda La capital De los simios Estamos de vuelta Una vez más Transmitiendo en directo Desde el bar de tu esquina En donde En la capital De los simios Si se dan cuenta Parece que Tenemos más simios Que están por ahí Dando vuelta Pues los simios Rondan en la ciudad Si Los simios Rondan en la ciudad Y no se callen nunca Entonces No se caigan estos simios Cáguense simios Que no hay que quedar tranquilos Vale Cristo Exactamente Oiga pero No nos podemos quedar callados O sea Nos vamos a tener que quedar callados Nos vamos a tener que quedar callados Estos simios también se van a tener que quedar callados Con la nueva vela y mordaza Si estoy Pero como Como diría una persona Con el culito en el agua Anonadado Anonadado Exactamente Oiga y por qué ¿Qué consiste esta famosa ley mordaza? Según los comunistas O la Carmen Her Que fue la que la creó Dice que no es ley mordaza Que es algo normal Que se ira a hacer En cualquier país civilizado ¿Ah si? Si Consiste Especialmente Cualquier persona Que haga Apología O incitación a la violencia O sea negacionista Sobre la violación A los derechos humanos Ocurrida en Chile Ojo con lo que voy a decir Entre el 11 de septiembre de 1973 Y el 11 de marzo de 1990 Se va a la cárcel Y disculpe Los derechos humanos Que se violaron Antes de esa fecha ¿No? No No vale No porque antes eran Jóvenes idealistas Que luchaban por un Chile mejor Ah ok Entonces eso no es una violación A los derechos humanos Ah ya Matar y asesinar gente En el sur Por parte del MIR No Ah y tampoco se incluyen Estos valerosos hombres Como del Lautaro Del frente patriótico Manuel Rodríguez Los que mataron A los escoltas Del general Pinochet No Ellos no Porque ellos también Eran luchadores De la libertad Ah ya Entonces no Entonces todos los fallos Se pueden ir Para la cárcel Claro Exactamente En este caso Sería eso Pero que vamos a hacer No van a cortar No van a cortar Si Porta Van a sacar con los pies por delante Como diría Johannes Kaiser Oye Y Kass también Se va a tener que poner una venta En la boca En la boca Si pues No va a poder decir más Gobierno militar Va a tener que decir dictadura La dictadura La dictadura La dictadura La dictadura También conocida como Ley Mordaza El cual supuestamente Castigará la incitación A la violencia Eso era lo que originalmente Se quería castigar Pero los comunistas Le colocaron el tema Del negacionismo Ya Pero que es la práctica Una persecución política Para quienes sean Calificados arbitrariamente Como negacionistas Y esto también es súper importante Porque va a ser el gobierno El que va a dictar Qué es negacionismo Por lo tanto El gobierno de turno Va a dictar Va a decir Ya Saben qué Yo encuentro que esto de aquí Es la historia oficial Y tú no vas a poder contar Ninguna otra historia So pena de presidio Y muerta O sea El gobierno en este caso Va a tener la verdad Y como dice usted La historia oficial Exacto De los hechos Sí Ándale Oiga, harto grave Sí Estoy leyendo lo que sale En el paquedano El negacionismo Es un concepto Que acuñó el lobby De derecho humano internacional Para censurar la historia A conveniencia De cierto grupo Penaliza negar Los crímenes De lesa humanidad Que regímenes autoritarios Cometan contra sus ciudadanos Los cuales siempre son condenables Pero también penaliza Opiniones Que intenten realizar Un análisis más crudo Y objetivo De cómo fueron Los hechos anterior Dichos Perdón Los hechos Anteriormente En dichos regímenes Por ejemplo Sí Durante el régimen de Pinochet Se violaron los derechos humanos Sí Hubo gente que murió Exacto Pero si yo me pongo a decir Que Durante el régimen de Pinochet Se mejoró la economía Me voy preso Porque en el fondo Yo estoy relativizando Las muertes con la economía O sea No sé Se va a tener que negar la realidad Claro Se va a tener que negar la realidad Porque efectivamente La economía mejoró O sea Indicadores mundiales Todo el mundo Reconoce el milagro chileno Exacto O sea Eso Nadie puede venir a decirte Que no ocurrió Es imposible Chile mejoró La pobreza disminuyó O sea Todos los indicadores Chile mejoró Pero lo que te van a decir Que todo esto Se está relativizando La vida humana Por los números Por la plata Por la economía Ya Por lo tanto Si yo hago eso Yo en el fondo Estaría negando La violación de los derechos humanos Por lo tanto No hay preso Pero entonces A raíz de esto O en este tema En este ámbito Las personas No van a tener Su propia opinión No se van a poder Informar Digamos De la verdad De los hechos No Ya Que no sea la verdad Oficial Que tenga el gobierno Si Pero que es la verdad Lo que te impone Un grupo de El grupo dominante O el grupo ganador Bueno Eso si En este caso Dice acá En el caso chileno Evidentemente Se hace referencia Al gobierno militar Del presidente Y no evidentemente Actualmente dice Entre el 11 de septiembre El 73 La ley lo dice O sea Como todo bien dice Para atrás ni para adelante Por ejemplo El golpe de estado Del año 1932 El golpe socialista Que mató gente No Ahí no hubo violación De los derechos humanos Porque como era socialista Buscaba el bien del país A pesar de que La república socialista Duró un par de meses No Ellos buscan el bien del país Por lo tanto Ahí no se puede hablar De violación De los derechos humanos O sea Más encima Te colocan una fecha exacta Que tragedia O sea Alegan por la dictadura Y imponen dictadura Exacto En resumen Lo que una ley De este tipo promueve Es mutilar una parte De la historia Que sea penalizado Con cárcel Hablar mal de unos Y hablar bien de otros Esta es la puerta De entrada Al pensamiento único Y el verdadero totalitarismo El cual es una verdadera Maquinaria policial Y propagandística Que estará vigilando Lo que usted dice Para ver si se ajusta Al pensamiento oficial Olvídese incluso De desmarcar Si es preciso Cosas que No hayan contado Que nos hayan contado Como por ejemplo Los relatos de los padres De los abuelos No, no, no Eso ya es mentira O sea Si yo cuento Lo que cuenta mi abuelo O mi abuela Por ejemplo Pues voy a ir en carne igual Así de profundo Así de grave Sí ¿Cuáles son las penas A las que le nos arreglamos? De 541 días A 3 años O sea No es un par de semana Es preciso Menos en su grado medio ¿En grado medio? Sí Si quieren en grado mínimo Sí, en grado medio Y multas de 40 a 60 UTMs Ojo Lo que yo no sé Es si esto es retroactivo O sea Si la gente va a tener Que empezar a borrar Sus tweets Sus comentarios Sus páginas Rehacer los libros de historia No sé La verdad Estoy Estoy Yo también estoy Muy impactado Como decís Homero Profe Esto se va a poner feo Sí Sí Porque hay mucha gente Que no le va a gustar esto Una de las figuras Que ha liderado El debate público A favor de esta ley mordaza Es también una conocida política Con un pasado insurreccional Nos referimos a la comunista Carmen Gert Quien fue parte del MIR Grupo marxista Dedicado a la violencia política Para lograr la dictadura Del proletariado Ella es la que está Defendiendo con toda esta ley Y el problema Es que muchos parlamentarios De derecha Se obtuvieron O votaron a favor Y no lo entiendo La verdad no La vuelta a chaqueta Es impresionante La verdad Es impresionante Porque mira Imagínate Imagínate que esta ley Salga como debería salir O sea ya Vamos a A criticar el negacionismo Critiquemoslo Los comunistas Serían los primeros Que están en cárcel Exacto Porque ahora están negando A los venezolanos Los derechos humanos En Venezuela Según ellos Stalin y Lenin No violaron Los derechos humanos Mao tampoco Con su famosa revolución Ho Chi Minh El famoso La famosa canción De Víctor Jara Que es el derecho De vivir en paz O poeta Ho Chi Minh O sea Le están haciendo Una apología A un lego Que mató A más de 30 millones De personas En Vietnam O sea profe Usted sin ir más lejos Puede ver que ninguno Se ha dado declaraciones Respecto al informe De la ONU Con tal De los derechos humanos En Venezuela De las muertes Que nadie Es que están mintiendo Son todos pagados Por el Por el chiquitismo yanqui Exactamente Pero bueno Ojalá que Que esto Bueno No pase Porque falta una votación ¿Cierto? Falta el senado Que el senado tenga Algo más de coherencia Claro Más de gordura Más de sentido común Y no nos deje esta famosa ley Mordaza Porque de verdad Esto le hace mal Esto le hace daño Le hace mucho daño Al país Le hace daño a la historia Es sano Que la gente Piense distinto Y con esto Nos estamos avalando Las violaciones A los derechos humanos Que se entienda eso Nosotros Yo por lo menos Por mi parte Nunca he estado a favor De las violaciones A los derechos humanos Y que yo creo que Nadie en sosano juicio Puede estar a favor de eso Claro Si pensaba distinto Por último Por último En el último caso Manténlo preso Que tampoco corresponde Pero por último Por último Pero no Pero no había matado No tenía por qué matar Ahora Si se entiende Dentro del concepto De una guerra De guerrilla irregular Como si murieron Mucha gente Como por ejemplo El papá de Marco Enrique De Marco Enrique Él murió Combatiendo Con fuego Fuego cruzado O sea No es que Fue una blanca palomita Que se lo cruzaron Y lo mataron No Murió en un toroteo Entonces Claro Hay gente que murió Que no tenía No tenía por qué morir Que era inocente Gente que murió Por alcance de nombre Claro Eso no se puede No se puede tapar el sol Con un dedo Pero tampoco Se puede venir A llegar a desconocer Todo lo que pasó Con Chile Todo lo bueno Que se hizo No para nada Y en realidad Escribir los libros De historia En cuanto que No sería justo Para nadie Ni como le dije O sea Estuvimos en una dictadura Fuerte Pesada Y ahora Nos quieren poner Una dictadura Yo creo que En ese sentido No hemos aprendido Nada Absolutamente Nada de la historia Una dictadura Del pensamiento Queremos volver Al libro 1984 Exacto Qué terrible Pero bueno Demos las recomendaciones Antes de que nos corten Sí Antes de que nos dejen Sin hablar Pero para eso Nos tienen que escuchar En alguna parte Exactamente ¿De dónde nos pueden encontrar Por lo profe? En Spotify Los días lunes Tempranito Estamos en la mañana Con un capítulo nuevo Capital de los simios Con K Usted nos puede encontrar ahí Tenemos un logo Blanco con negro Bien bonito Bien característico Una K con un bonito encima Capital de los simios En YouTube Nos pueden encontrar A partir del día martes El día martes En la tardecita A partir de las 2 de la tarde Está el capítulo disponible Para que usted pueda Escuchar el podcast Tranquilamente Desde su trabajo Desde su hogar Si todavía está en cuarentena O desde donde quiera Además El día lunes A las 22 horas Capítulo estreno En 103.7 FM Radio Globo Nechea Desde Plaza San Enrique Se arriba Ningún problema Para todo el puerto de Coquimbo Punta Mira TV Y para todo el mundo Punto FM Punto CL Saluda Paco también Saluda Paco Que está en la radio Grande Haciéndole aguante Así es que Eso Si usted quiere contactarnos A nosotros Si quiere Que el programa Tenerlo también en su radio Si usted tiene una radio online Si usted tiene una radio Comunitaria Si usted tiene una radio Que dice No tengo programación ¿Con qué relleno? En relleno no con nosotros Exactamente Estamos disponibles Claro Capital de los semios Arroga gmail.com Ahí nos pueden contactar Ahí nos pueden contactar Así es que Bueno En Facebook también Nos pueden contactar En Twitter En las distintas plataformas Excelente En todos lados En todos lados Y como decía Francisco Profe Disparo usted Disparo yo Disparo usted Esta vez Disparo yo Listo Mire yo vengo A dar una recomendación Bien cortita Este 26 de septiembre Se celebró El Outbreak Day ¿No se sabe lo que es o no? ¿Qué? Outbreak Day No tengo idea Esto hace referencia Al juego De Last of Us Ah Ya 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 En todos los 26 de septiembre Desde el 2003 Se celebra El Outbreak Day ¿Ya? Y eso quiere decir que Se celebra el día En que Comenzó la pandemia ¿Ya? Dentro del juego Que fue un día 26 de septiembre ¿Ya? Entonces La empresa Notitor La creadora del juego Celebra este día Con algunas cositas Algunas eventas Por ejemplo Con cosas Que están gratis En la Playstation Store Como un tema dinámico Que va a estar Disponible hasta el día 28 de septiembre Está este lunes Ojo Tienen que correr Correr a descargarlo Porque está Completamente gratis Hasta las 12 de la noche César no lo va a descargar No, no lo va a descargar No, no le va a gustar No, no le va a gustar Pero para todos los fanáticos De este juego De este gran juego Y su gran segunda parte No cambiarle con ningún juego Exactamente Ya Está disponible Este Este tema de pantalla Que es dinámico Que es bastante bonito Que pueden adornar Sus Playstation 4 Con él Y corran Porque ¿El que tenía la tuya? No, este es más bonito Ah ya Sí, este es muy El equilibrio está bueno Sí Se escuchaba como El sonido de los pajaritos Y se movía Está muy bacán Este es muy bacán Y también Y también Con motivo de este Outbreak Day Notito está sacando Un vinilo especial De la banda sonora De Last of Us Part 2 Que esto va a estar disponible En la web de Mondo Shop Mondo Shop Es una web Que se dedica a vender Coleccionables Ya sea de videojuegos De películas De música Figuras Poster Y entre ellos Son vinilos Este es una empresa Norteamericana Ya Pero hace envíos A todo el mundo Entonces va a sacar Un vinilo doble De la banda sonora De este juego Y va a estar disponible A partir La reserva A partir del 26 de septiembre También Y los envíos Eso sí Van a estar Desde enero de 2021 Pero estos ojos Se agotan En un ratito Así que Ahí tienes Oro del por ciento Exactamente Vean si está disponible Y se los recomiendo Porque no es caro Y también Se viene una Figura De Eli Que la va a hacer La empresa Mame Yorei Colectibles Ya Que esta es similar A la Estatua que traía La edición de colección De The Last of Us 2 Pero es con Otras Digamos Detalles Otras poses De Eli Lo que sí Es un poquito más cara Ya Vale aproximadamente 400 y 500 dólares Pero para la gente Que puede Puede O sea Vale lo mismo Que la época Exactamente Pero para la gente Que puede Puede También va a estar disponible En la web De esta empresa Y Los envíos Eso sí No van a comenzar Hasta en marzo Del próximo año De 2021 Pero Como digo Esto está abocado Solamente para los fanáticos Del juego Como César Ya lo creo Así que se los recomiendo De corazón ¿Cómo se llama la otra flaca? O sea No es la flaca La maceteada Abby El fanático de Abby El fanático de Abby Ama Abby La ama Lo más profundo de su corazón Así que Esa es mi humilde Recomendación Por esta vez Profeo Winner Winner Muchachos Yo les traigo Les traigo recomendación También Pero no una película Ni una serie Para esta vez Sino que ¿Qué es lo que va a llegar A las dos grandes plataformas Que tenemos para el mes de octubre? ¿Se acuerdan que les dije que El último episodio De cada mes O el primero Dependiendo de cuando Cuando caiga Voy a dar estas recomendaciones Para que estén preparados Para ver Qué películas vamos a dar Entonces partamos Con el primo ¿Cómo decirlo? Con el hermano chico Pero este hermano chico Este hermano chico Heterocurioso Ya ¿A qué se refiere, profe? Que tiene crisis De identidad Emocionales ¿No está hablando usted? ¿Sí o está? No Me refiero a Netflix ¿Ya? Progre Netflix Progre Netflix Claro O sea Daba cuenta que Toda serie nueva Que es de Netflix Tiene que tener Como ciertos parámetros O sea Tiene que incluir A un gay Tiene que incluir A un negro Tiene que incluir A un asiático No sé Ah, referente a eso, profe Bueno Después de la recomendación Le quiero hablar Sobre una película Ah, ya, ok Así que bueno Partimos con la serie Se va a dar La esposa que conozco Temporada 1 How to get away with murder Temporada 6 Buenos días, Verónica Emily en París La universidad para sordos La maldición de Blind Manor Riverdale Temporada 4 Distanciamiento social Mira que lindo El 15 de octubre Que lindo Alguien tiene que morir El 16 La revolución También el 16 Star Trek Discovery Temporada 3 Grand Army Flash Temporada 6 Temporada 6 Ya El 20 del 10 No necesitan presentación Nonal Sí, pero que en Netflix Estaba la 2 Y estaba la 3 Y no estaba la 1 Era lo más raro Sí, ahora Ahora llega la 1 Sí El agente de Zipol Interesante película Blade Runner 2049 Esa es la 9 Esa es la 9 Sí Buena Godzilla No sé cuál Ahí te encargo el día 2 Vampires vs. The Bronx El 2 del 10 El Halloween de Javi El 7 Rapera a los 40 Rapera a los 40 Sí Como Virgen a los 40 No, no Dunkerque Dunkerque? Uh Sí, el día 12 Sí Guía de una niñera para cazar monstruos El 15 Solo los valientes El 15 El juicio a los 7 El día 16 Rebeca el 21 El cadáver el 22 Rocky Rocky 2 Rocky 3 Rocky 4 Rocky 5 Rocky Balboa Crit Y Crit 2 El día 23 Eso está para hacer una mega maratón de Rocky Sus buenos combos en el 5 Sí El día 23 Bueno, que Rocky Balboa y Rocky 5 son horribles Bueno, Rocky 5 es horrible Rocky Balboa es un poquito mejor Sí, es un poquito mejor Pero Rocky 5 es mala Con Tommy Kong Sí Ahora, Crit Crit es buena Sí Muy buena No he visto la 2 No he visto Crit 2 Ayer estaba viendo Digo, qué mierda veo Y pasé por ahí y dije No, como que no ando de ánimo A ver Pelea La verdad que no se va a decepcionar Pero tampoco Es una película que supera la 1 Ya La 1 fue muy buena Sí Con Río que fue muy buena Sí Ese mismo día 23 Sebastián Bastardo sin Gloria Buena película Se busca Esa es de ¿Cómo se llama? Te lo dije recién La Hoy no me acuerdo Angelina Jolie Angelina Jolie Angelina Jolie Sí Lucy Qué pedazo de película Buenísima Buenísima De ahí salen los famosos memes De ahí salen los famosos memes ¿Y qué pasaría Si ocupáramos Más del 100% De nuestro cerebro? No lo sé Más allá de la luna Más allá de la luna Amor de calendario El 28 No me las toquen El 28 Menéndez El día del señor El 30 Su casa El día 30 Cementerio y maldito Uno y dos ¿El flaco y el indio? No Eso son palpitos El conmortal Es un lugar en silencio It Eso La nueva Y dos horas para sobrevivir Se ven buenos estrenos Sí Y malos estrenos también Sí Mira Hay una serie de documentales Que la verdad No vale la pena No vale la pena Y de lo anime Llega Es un board Online O Sao Ajá Pero la parte Aliciación ¿Quién es con la tercera? Ok One Piece East Blue One Piece Tiene como mil capítulos Sí Sangre de Cebos Black Brother 2 El capítulo Y Los Ova Los Ova Perdón Y eso nomás Por lo menos en Netflix Porque no les voy a dar La recomendación Para los caros chicos Si las buscan a ustedes No, claro Y ahora vamos con el hermano mayor El hermano serio El que Papamono Papamono Vamos con Amazon Sí Bueno Amazon A pesar de que igual Se están poniendo un poco Progres Pero no Todavía no es tanto Sí Se pueden salvar todavía Sí Todo o nada El Tottenham Hotspur Hotspur Con Mourinho Una serie que se va a estrenar Sobre el equipo Ah, con Mourinho ¿Cómo llegan a la final De la Champions? Interesante Segunda temporada De Savage X Fenty Show No, no tengo idea No la he visto O sea Segunda temporada De The Twilight Zone El clásico El 9 Subete a mi moto El 23 de octubre Penny Draftful City of Angels Buena serie City O sea Penny Draftful Buena Buena Sí Vamos a pasar El 30 Llega Utopía Y llega Truth Seekers Películas La Sucursal En la fábrica The Rental Vamos a tener Black Book The Lie Hunt El 8 de octubre Detrás de la montaña La Sirena Little Miss The Little Ah, qué malasas El 30 de octubre El 31 Crazy Rich Isaac Locamente Millonarios Creo que esa es buena No sé si es una serie O una película Una película, sí Sí Y Sabes que Este mes Viene mejor Netflix Sí Este mes Viene mejor Netflix Que Amazon Ah, buena Es que Amazon Con The Voice Que está terminando ya Su capítulo Va a terminar en octubre Va a dejar también La bar alta Ah, excelente Pero de todas formas Sí Sobre todo con la maratón De Rocky No, claro El día 23 de octubre Hay que pegársela ahí Sí Se viene buena Oiga, profe Y antes de que terminen Las recomendaciones Bueno, yo quería Preguntarle Por una película Que ha causado polémica En Netflix No sé si usted la ha visto O va a tener la oportunidad De verla Y después la quiere analizar Y comentarla Pero se trata de la película No me cae que cuties Exactamente Ah ¿Tendremos después En algún futuro tiempo Como para Tener su análisis De esa película? Mira No la voy a analizar Analizar independiente Para el canal No Así como un video aparte No Podría tocarla En una semana Podría ser la próxima semana Podría hablar de ella Ya Pero es que en verdad Mira Es tan grotesca Que Yo entiendo Cuál es la intención De la directora Pero la ejecución Es horrible O sea Es un festival Para pedófilos Porque Son cabras chicas De once años Que salen bailando Mostrando el culo Abriendo las piernas Y Si ves la película Te trata de decir Que en el fondo Eso es malo Porque las cabras chicas En el fondo Se están criando Con sí los papás Sin supervisión Y lo único que hacen Es ver Los ejemplos Que te da internet De qué es lo que Se debe hacer Cuál es la fama Ojo Que en el fondo Se puede traducir Para los mismos cabros Con sus tiktokers Los cabros chicos Siendo tiktok Y puede que Rápidamente Algunas cabras chicas Se empiezan a sacar la ropa Y no te dan ni cuenta Claro Entonces Es más que nada Como para que los padres La vean Y tengan mucho ojo Con lo que hace En su hijo Pero Pero está mal ejecutado O sea No puedes Exponer a las actrices Así Son puras niñitas Pero ¿Qué recomienda usted En este sentido? Para que después Haga un análisis Un poco más profundo De la película Que vean la película O que después Se queden con el análisis Que puede dar Si tienen hijos En edad de 7 a 15 años Vean la película Vean la película Pero veanla Como un aviso De lo que está pasando En este momento Con las redes sociales Con las famosas Influencers Que existen Y lo que es la fama Como la fama Toca a los niños No me refiero A que estas niñas Sean famosas Pero si Como los artistas Influencian en ellas Y tengan ojo con eso Y tomen las medidas correctivas Si no tiene hijos En ese tarjet de edad No pierda su tiempo Ah, ok La verdad No pierda su tiempo Pero si Como les dije A la vez Tengo que ver Cosas de mierda Y Cutie Sea una de esas Cosas de mierda Excelente Yo le quería preguntar Por eso Porque como esta película Ha causado tanta polémica Como dijiste Polémica Dije Ah, va a hablar de Cutie Quería ver si lo había visto Y si tenía algún análisis Después Un poco más Exactivo Y estamos llegando al final Los profes Estamos llegando al final De un nuevo programa Número 31 Exactamente Agradecido de toda la gente Que nos escucha Como siempre Vamos a seguir con esto El tema de La Votación constitucional Ya Para que como les decíamos Al principio Se informen Voten a conciencia Voten informados Vamos a tratar de hacer Lo más imparciales posible Claro Ya Vamos a estar analizando En un futuro Bueno Nuestra propia constitución Analizando también Profe Y comparando constituciones Un análisis comparado Cómo se estilan derechos Exactamente Analizar derechos comparados Exacto Y ojalá que les haya gustado Este programa Que se hayan informado bastante ¿Tiene algunas palabritas Profe? Sí Agradecido por la Por la sintonía Síganos escuchando Nos veremos La próxima semana Por este mismo Canal Por este mismo horario Comparto el programa Si les gustó Compártelo con sus amigos Díganle Escuchen los buenos Que son torribles buenos Así que miren cabrón Escuchen esto Claro Y si les dice No, eso es más fútbol Bueno, dile Esténle paciencia Escuchen los programas Escuchen Al final les va a terminar gustando por insistencia En Spotify Escuchen de los programas 7 para adelante Claro En YouTube tenemos El programón Exacto Así que cuídense mucho Nos escuchamos La próxima semana Y chau 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 La capital de los simios симperies Chau 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 Mohen AAAAAA ¡Ah, ah, ah!